Y aquí lo único que usted va a oír, hoy la moda es el matrimonio Arena FMLN. Lo importante es que van a tener internet para que sigan viendo la publicidad bonita y el país de las maravillas. Es como le decimos a un maestro que ocupe las tecnologías para enseñar, para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, si los niños tienen la pancita vacía. Qué bueno de verdad que las diputadas aceptan que hay necesidades en nuestro país, qué bueno que las diputadas aceptan que se necesita seguir invirtiendo en una educación de calidad. De verdad vamos a hablar de las escuelas públicas, las cuales han estado ahí en el abandono. Eso sí es hipocresía, eso sí de verdad es mentirle a la gente y mentirle a los que sí vivimos esas realidades dentro de las escuelas públicas. No le quieran mentir a la gente, de verdad no les queda. La diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, le responde a diputadas de la oposición, cuando se discutía el tema de inversión para que los centros escolares puedan tener internet de calidad a nivel nacional. A continuación veamos el video hasta el final. Ustedes, madres de familia, que les toca ir a cocinar para sus hijos saben perfectamente que ni siquiera aceite les están dando en el paquete de comida para los niños. Y claro, para una persona que ha nacido y que tiene todas sus comodidades, prioriza y dice entre darle tablet o computadora a un niño y darle la comida, mejor le damos la tablet porque en su casa tiene comida. Pero la crisis económica es tal, en la economía familiar, que hay niños que no tienen para comer y la esperanza es que en la escuela les iban a dar comida. Pero hoy no les dan, hasta la leche se han robado, un cereal con mal sabor les están dando a los niños. ¿Por qué no mejor? Este dinero, una buena parte, la invierten para la alimentación de los niños. Usted, padre de familia, que me está escuchando y que sí lleva a sus hijos al sistema de educación público, sabe que incluso los padres compramos el saldo de internet para que los niños puedan usar las computadoras o las tablets. Yo quiero felicitar al gobierno del salvador por las 20 escuelas modernas que hizo con la ganancia del bitcoin. Ojalá también invierta de estos 3.5 millones de dólares en esas escuelas. Ojalá. Pero en la práctica, mucho discurso, mucha publicidad bonita, pero los niños en nuestro país, siguen, es más, hoy me atrevería a decir que hasta menos alimentos están recibiendo. De ahora en adelante, padres de familia, cuando el maestro les diga que hay que ponerle saldo a la computadora o a la tablet, dígale que aquí se ha probado dinero para que haya internet cuando a usted, madre de familia, le toque ir a cocinar por su hijo en esas escuelas nuevas porque asumo que ya las hicieron. Dígale a los maestros que le den la leche que dicen los diputados y la comida que dicen los diputados que se da para que se les entregue. que hoy le toca andar haciendo excursiones para poder comprar desinfectante. Pero eso no importa. Lo importante es que van a tener internet para que sigan viendo la publicidad bonita y el país de las maravillas. Y aquí lo único que usted va a oír hoy la moda es el matrimonio Arena FMLN. La inversión en la niñez debe ser una máxima prioridad y el país que necesitamos construir entre todos debe tener por supuesto como una de las principales prioridades la inversión en educación y queremos un país donde los niños tengan todo lo necesario para desarrollar su potencial. Por eso es positivo que se apueste a la conectividad digital y social. Sin duda es una herramienta muy poderosa para la educación. Pero justamente cuando un niño tiene acceso a internet en su escuela pero no tiene un plato de comida que esperaría tener porque en su casa no tiene los suficientes recursos para acceder a esa alimentación. ¿Qué le decimos? ¿Cómo le decimos a ese niño que aprenda y que ocupe de manera efectiva esas herramientas? ¿Cómo le decimos a un maestro que ocupe las tecnologías para enseñar, para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje si los niños tienen la pancita vacía? Pero los sindicatos de maestros han venido denunciando desde hace varios meses que en las escuelas se están recibiendo menos recursos o que están contando con menos recursos para poder hacer las compras de los alimentos o que están recibiendo menos alimentos porque parece que El Salvador no ha ido en la dirección correcta hacia mejorar la infraestructura educativa o mejorar el sistema educativo. Tenemos las escuelas también y los sindicatos de maestros denuncian también que se les dan a las escuelas 1.500 dólares para su funcionamiento. Hemos visto escuelas, por ejemplo, en Morazán, en San Salvador, que no tienen acceso a agua. Los niños tienen que llevar su propia agua para poderse lavar las manos. Los baños no funcionan con agua. Algunos no es que no tengan solo agua, no tienen chorros porque no han sido instalados. Y son los mismos maestros y maestras que en un acto sumamente heroico y de compromiso social muy alto ponen de su misma bolsa incluso para pagar la electricidad o ponen de su misma bolsa para comprar los materiales didácticos. Tenemos otras situaciones también que se dan en escuelas a nivel nacional, no solo en el interior del país, también en San Salvador, en la capital donde existen para tres secciones, para tres grados diferentes de diferentes edades un mismo maestro o una misma maestra. Estas situaciones no se han superado. Entonces, ¿para qué es el dinero? ¿Para qué es esa inversión histórica que se destina en el presupuesto al final del año si al final no se ejecuta y mejor se dedica a compra de bienes y servicios de otras cosas que tal vez para la administración actual son prioridad, pero para la gente realmente no le significan un cambio en su vida? Voy a acompañar esta votación porque creo que sí es importante, pero quiero hacer un vehemente llamado de atención a que coloquemos las prioridades porque si ven, es bueno apostarle a la conectividad y a que la educación y a que la educación evolucione a una educación conectada y que los niños y niñas puedan ser también uso inteligente y efectivo de las tecnologías para educarse, pero también desatender lo otro es totalmente indignante y es contraproducente. realmente que bonito escuchar a esa alianza de sumar para El Salvador que básicamente están de acuerdo en mencionar el mismo guión, en decir el mismo discurso, en estar repitiendo y repitiendo mentiras. Yo sí puedo hablar acerca del funcionamiento de las escuelas públicas no porque me lo han contado, sino porque estudié en una escuela pública y las carencias que se han tenido a nivel nacional han estado ahí y eso no solamente ocurre en los estudiantes de primero o noveno grado, eso no solamente ocurre en los estudiantes de bachillerato, eso también incluso ocurre en la misma Universidad de El Salvador donde yo también estudié, donde tampoco había agua, donde tampoco teníamos las condiciones dignas, adivinen por qué, porque nunca se invirtió en la educación ni en las mejoras a los estudiantes. Nuestro gobierno ha hecho entregas de tablets y también de computadoras a 2.1 millones de estudiantes en el sector público. Estas incluyen conectividad a Internet y con eso se pretende potenciar los procesos de educación. Las diputadas dicen que para qué se les da una tablet y una computadora a los niños, pero yo creo que se les olvidó que en la pandemia los papás de esos niños no tenían ni una tablet ni una computadora, por lo tanto era imposible conectarse en los cantones para que los niños pudieran recibir las clases virtuales. Los mismos maestros, cuando ustedes no querían aprobar también el financiamiento a cada uno de estos programas, tenían que estar poniendo de su bolsa para conectarse y tener Internet en el mejor de los casos, porque no todos los maestros tenían una computadora. Yo no sé si a ustedes se les olvidó o seguramente ha de haber ocurrido en una de las discusiones que tuvimos el año pasado, quizás no habían llegado o ya se habían ido, donde también aprobamos un financiamiento para el sector docente, para que también pudieran tener las herramientas tecnológicas y de esa forma generar el seguimiento en cada uno de los estudiantes. Esas entregas que inicialmente se dieron para estudiantes de primero a bachillerato, gracias a la visión de nuestra primera dama que tiene totalmente claro el panorama que se debe de iniciar la intervención también, no solo en infraestructura, sino en una educación de calidad. Desde esta asamblea también acompañamos poderle dar tablets a los niños que se encontraran en el kinder. La reducción de la brecha digital va más allá de entregarle una computadora a un niño o a una niña. Es que los estudiantes tengan las mismas oportunidades que los que se encuentran en el sector privado las tienen. Esto es insertarse a la tecnología, algo que el presidente Nayib Bukele lo tiene muy claro. Es por ello que actualmente con la ayuda del BID estamos implementando el plan de conectividad digital social. El Ministerio de Educación ha priorizado las escuelas donde se ha señalado que el Internet es inestable. En la pandemia, por si no lo saben, también les comparto el dato, únicamente el 30% de los estudiantes y eso se traducía en los hogares del país tenían acceso a conectividad digital y ya no se diga a una tablet o a una computadora. Gracias a ello, hemos generado no solamente mayores oportunidades para los niños para no dejar a nadie atrás, también estamos generando que esos niños en un futuro no tengan que llegar hasta bachillerato para aprender cómo usar una computadora o cómo encender una tablet. Ustedes hablan de verdad de las escuelas públicas a las cuales no le invirtieron nada. ¿De verdad van a hablar de las escuelas públicas las cuales han estado ahí en el abandono? Eso sí es hipocresía. Eso sí de verdad es mentirle a la gente y mentirle a los que sí vivimos esas realidades dentro de las escuelas públicas. No le quieran mentir a la gente, de verdad no les queda. Con los 279 millones que se robaron en ONG fachadas, ese tema hace muchos años hubiera sido resuelto. Pero ahora, ni modo, nos toca a nosotros resolverlo y ese es el compromiso. Y por eso la gente nos eligió. Qué bueno de verdad que las diputadas aceptan que hay necesidades en nuestro país. Qué bueno que las diputadas aceptan que se necesita seguir invirtiendo en una educación de calidad. Y tampoco no mientan porque en las escuelas a los niños les están dando cereal con leche, el arroz, los frijoles y todos los demás elementos que, ¿saben qué? A ustedes les molestaba también cuando el presidente de la pandemia le daba a la gente. O creen que ya se nos olvidó cómo le gritaban a la gente y que les decían macarroneros. A mí no se me olvida porque fue una falta de respeto a la gente y ahora pretenden estar mintiendo y diciendo de que los niños no tienen la comida en las escuelas. Eso es mentira y cuando ustedes quieran las invito y con gusto vamos a ver que lo que están diciendo es totalmente falso. Gracias, presidenta.